¿Qué es el transporte escolar? ¿Qué es el transporte escolar? La alternancia educativa también llega a la alternancia y a prestar el servicio con el transporte educativo en Medellín. Ya son más de 8 mil estudiantes que se han caracterizado para ser beneficiados con el transporte escolar y esperamos llegar a 10 mil. Desde el 22 de febrero se está prestando ya el servicio de transporte escolar y seguimos trabajando con la unidad de permanencia educativa de la Secretaría de Educación para seguir garantizando no solo la alternancia sino el transporte escolar. Para muchas familias es muy complejo llevar a sus hijos hasta la institución educativa. Por este motivo esta reactivación representa esperanza y facilita el retorno a las aulas de los estudiantes. Nos vemos muy beneficiados por un lado o por el otro porque yo tengo turnos muy diferentes en mi trabajo cuando no es de día soy de noche y mi esposa es la que le queda fácil recogerlo y nos queda un transporte excelente porque siempre vivimos retirados más de media hora de acá de la escuela caminando. La alcaldía de Medellín a través del perfil estudiante municipio beneficia con una tarifa diferencial a menores en edad escolar y universitarios de Medellín que utilizan el sistema de transporte masivo de la ciudad, metro, metro plus, metro cable, alimentadores metro y tranvía como medio para trasladarse hasta la institución educativa y de regreso a su residencia. Los estudiantes deben inscribirse en bienestar universitario o en las diferentes instituciones educativas para que por medio de estas se remita a la Secretaría de Educación la información necesaria para remitir posteriormente al metro los estudiantes beneficiados.